Y aquí estamos de vuelta una vez más con suscriptores y he cogido un coche de mierda, así sin más, he cogido un coche que no sé ni qué coche es este cuando me lo he comprado ¿Cuándo me lo compré yo este coche? Pero por favor, ¿qué coche es este? A tomar por culo, tío, a tomar por culo, no lo quiero primero ni de coña Pero bueno, ¿sabéis qué chicos? Esto no es cuestión de que el coche sea más rápido ni más fuerte ni nada Por eso me he cogido este coche, no es porque quería sino porque mi mente ya pensaba en que... Da igual, da igual, o sea, no es cuestión de quedar primero en esta carrera También, obviamente, en todas las carreras es cuestión de quedar primero, pero no es la misión de hoy Sino que en la de hoy lo que tenemos que hacer chicos es tener cuidado, es baja y esquiva O no sé exactamente cómo decirlo, pero tenemos que ir bajando con muchísimo cuidado Da igual que el primero vaya primero porque... Da igual que el primero vaya primero porque es que... ¿Veis? Eso es lo que pasa Se van suicidando todos a medida que vamos bajando, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de bajar Porque es que... ¿Veis? Ya voy quinto, ya voy quinto, hay cuatro simplemente por delante mía Con lo cual hay que ir bajando así, así, con mucho cuidado porque esta... Mira, ya voy tercero Ya voy tercero, ojito, ¿eh? Ojito que esta carrera es rápida y mola un montón Mira, 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 voy a adelantar al segundo ya, ya voy a adelantar al segundo Ahí va, ups, espérate porque me quedo enganchado, me quedo enganchado y a mí me da la risa Vamos poco a poco, ahí está, este coche es la clave Yo creo que al final me he cogido el coche, el coche clave se llama, ¿sabes? Ahí va, vamos, vamos, coche clave, ojito porque el nitro realmente no es una cuestión de facilidad, ¿sabes? Ojito que el primero, el primero ha explotado, ¿sabes? Y ahí va el segundo que se va a explotar también ¿Cómo explotan? Pues es fácil, tío, o sea... Simplemente están cogiendo por donde no deben de coger, se están tropezando Y están explotando, eso sí es fácil, o sea, es que no tiene más Vamos por aquí Vamos, tengo que adelantar al primero, tío, que va por ahí Creo que no hace falta ni siquiera porque ya se ha caído Sí, lo estoy viendo dar vueltas, se ha caído ¡Voy primero! ¡Voy primero! Esta es la carrera más difícil que he visto en mi vida Y de último a primero Todavía no canta de victoria y me ha quemado porque es que todavía puedes explotar Siempre tengo esa manía de celebrar algo que todavía no he conseguido Pero sí, lo voy a celebrar ya porque es que... ¡Madre mía, chaval! Aquí la cosa es que, claro, vas rodando como si fuera como cual tonel, ¿vale? Sí, un tonel, un bidón de gasolina, da igual, lo que sea Pues vas rodando y si caes mal, pues explotas, obviamente Como en cualquier caída Así que hay que tener cuidado Pero mirad cómo ha quedado el coche Mirad cómo ha quedado el coche, ¿sabes? Al final he quedado primero He quedado primero, de último a primero Al final con un coche pocho No es cuestión del coche, sino del piloto Sí, señor Aunque, madre mía Menuda frase Acabo de decir Con el morro que tiene el coche Es que, por favor, madre mía Bueno, tres minutos de carrera, chicos Pero ha molado un montón No me digáis que no O sea, flipar, ¿eh? Me ha encantado Así que, chicos Vamos a ir con otra carrera Que esta ha sido muy cortita Así que vamos allá En esta carrera yo solo puedo deciros que feliz navidad Voy a dejar que todo el mundo salga antes que yo, ¿vale? Para que tengan una feliz navidad Simplemente eso O sea, estamos en septiembre Y ya yo estoy felicitando Nadie se me adelanta Este año nadie se me adelanta Feliz navidad a todo el mundo Muy tercero, madre mía Y eso que no he salido con nitro Y ya estamos Uf, 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 uf Uf, chaval Vale, ojito Porque hay gente que las veo muy cabreadas No sé qué les pasa exactamente Pero A ver si le puedo adelantar a este tío aquí en el Wall Raider Vamos Dios, este coche ¿Qué le pasa? Este coche es el nuevo El más rápido de todos Es el que tengo tuneado al máximo Y es el que Según testeado Es el más rápido Y que más Más fuerza tiene Y se ha caído todo el mundo aquí Cuestión de no cogerlo con rapidez Ni con fuerza Sino Con tranquilidad Vamos Sí señor Hay que pasar el Wall Raider de un lugar a otro Y no me he dado cuenta tío Me cago en todo Feliz navidad Por si no acaban Por si no lo habéis visto Es un mapa de navidad Ahora vais a ver Ahora vais a ver Vais a flipar A ver, sin velocidad Ahí está Tranquilito 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 No es cuestión de prisas Sino de lágrimas Ahí está Y voy primero Si es que Con fuerza Con alegría Con, ¿cómo se dice? Eh, con paciencia y saliva Eh, Fante Se la metió Vamos a intentar quedar primero en esta carrera Ahí está Uf, que me quema 50 puntos por explotar Que me había equivocado Tío O sea, he clavado Lo he clavado En vez de caer perfecto Yo lo que quería era hacer así Plas Y seguir así Súper bonito Y ala, pues nada Pues seguimos por aquí Feliz navidad Me mola un montón Me mola un montón esta carrera Siempre cuando Acabe primero O sea, me están siguiendo ya El rebufo Gracias por el impulso Campeón Eh, nos vemos Nos vemos ya en la mitad ¿Vale? Me acaba de adelantar de una forma Gruta En plan Oye, apártate Que tengo prisa ¿Sabes? O sea Y me sigue otro por aquí A ver si Este coche El único que no tiene Es agarre Es lo último que le falta ¿Sabes? Pero bueno Vamos Vamos allá Cuidado Y Regalito Ojito Porque hay que dar la vuelta Por aquí Y el primero Ah, mira Me está esperando Qué buena gente es Es que esta es La alegría de la Navidad Es la magia de la Navidad Chicos Madre mía Todo el mundo está cayendo aquí Como Navidad, tío Como árboles Mira Como copos de nieve Que no me sale ni la palabra Es que me la han puesto Y en plan Mira, sabés que te ibas a equivocar Así que Te voy a poner un copo de nieve ¿Sabes? Como nieve Están cayendo Como copos de nieve Ala Ahora hago así Media vuelta Así de fácil Y ahora el tío Lo voy a esperar ¿Por qué? Pues porque es Navidad, tío Vamos, compañero Esta vez Sí que sí Lo voy a esperar Porque es buena gente ¿Sabes? Cuidado por aquí Con el regalito Le puedo llevar un regalo Sorpresa Por aquí Me está siguiendo el remufo Vamos, vamos Los dos juntos En compañía Por aquí Espérate porque todavía No hemos terminado El mapa La carrera en sí Son dos vueltas Y esto todavía Es la primera vuelta ¿Sabes? O sea Esta ya es la segunda vuelta Vuelta dos Dos y La segunda vuelta Que me está molando muchísimo O sea Madre mía Chaval Este árbol de Navidad Es que se merece Poner regalitos de Navidad Mira Hasta incluso hay Fuegos artificiales Qué bonito Qué bonito todo Tío Qué bonito todo A ver No me quiero chocar Con el compañero Porque me ha esperado ¿Sabes? Es un bonito detalle Así que se lo agradezco Y esperar que vaya el primero Ahí está Dale, dale Dale compañero Y ahí te sigo el rebufo Ahí te sigo Sí señor Madre mía Chaval Va muy bien Hay gente que el Wild Rider Ah Dios Se me olvidó eso Se me olvidó Ese pequeño detalle Se me había olvidado Tío Hay gente que el Wild Rider Tío O sea No se le da tan bien Pero luego en las carreras Se le da de lujo ¿Veis? O sea Ese tío A mí se le da tan bien todo Tío Que me da pena Que se haya chocado Tío Vamos Ahí está Esto es fácil Vamos Ahí está Ahora Ahora toca la verdad La verdad Ahora toca la prueba de fuego Ojo que uno ha explotado Tío O sea Ese no ha podido No ha podido soportar La tentación de explotar Tío Por la Navidad Ojo que tengo otro por aquí No sé si me va a adelantar Cae bien Casi exploto Bueno Antes me dieron 50 puntos Y ahora 25 ¿Y por qué? Si ha explotado Cuidado compañero Madre mía chaval Yo no sé si el que me estaba esperando Estaba por aquí o no La verdad es que no tengo ni idea De dónde está Con lo cual No lo voy a esperar No vaya a ser que el que no espere Es el que no me ha esperado Y quiere quedar primero Y me acaba de adelantar Pero no Ya Ahora voy yo Por aquí Así tal cual Lentito Y rápido Ahí está Sí señor Vamos, 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 vamos Subiendo hacia arriba Madre mía chaval No me he coscado Y es que Hemos saltado por el palo de caramelo No por este Sino por este de aquí ¿Sabes? Ese trozo de caramelo Mola chaval Vamos Me están siguiendo tío Quiero acabar primero Para felicitar Una navidad Preciosa ¿Sabes? O sea No tiene nada que ver Pero quiero quedar primero Porque sí Porque es así la navidad Tío Mira este Mira este Mira este Mira este Uf chaval Lo que voy a hacer ahora Va a ser frenar aquí Ahí está Media vuelta A ver Tengo que controlar el coche a la caída Que va a ser Tal que así El tío se ha ido a tomar por saco Tiene que reiniciar Ojito Que voy primero Esto es la navidad tío Esto es la navidad chicos Viva la navidad Vamos Que voy a quedar primero Viva la navidad Los regalos Y papá Noel Y todo tío Los regalos Es que esta es la navidad Es la magia de la navidad Me está siguiendo Pero no va a quedar primero Es que ya te lo confirmo yo 100% De que este Este No va a quedar primero Porque es que Este no es de los que me esperan ¿Sabes? O sea Vamos 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 Y Primero Uh Sí señor Chicos Recordad Sed buenos Para que papá Noel Os traiga regalos Y los reyes magos Y todo eso Madre mía Ese A ese le van a traer carbo Lo sé Yo lo sé No sé por qué Pero bueno Lo dicho chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado Y si os ha gustado Y queréisme ya sabéis Reventad el botón de like Suscribíos si no lo estáis Feliz navidad a todo el mundo Feliz navidad 2017 Y nada Nos vemos en el siguiente video Un saludo Hasta la próxima Adiós Feliz navidad Gracias.